Este sábado en Umbrales. Ante la ausencia de una respuesta científica que nos permita saber cómo es que podemos encontrar una mejor ruta para los buses, un grupo de investigadores crea un algoritmo que eventualmente da una solución a esta problemática. Umbrales. Este sábado a las 4 de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver.